Música Amigos de práctico y sencillo, nuevamente María de la Flower. Hoy estamos acá para enseñarles a hacer un copo de rosas y vamos a utilizar para este arreglo los siguientes materiales. Música Música Bueno, vamos a sacar del cuarto de San Alejo ese jarrón que de pronto tenemos archivado, que está ya escondido, que no queremos utilizar o que no le hemos podido dar un uso adecuado y lo vamos a convertir en un hermoso arreglo de flores. Entonces en esta ocasión vamos a trabajar con nuestro jarrón, vamos a trabajar con un oasis circular. Estamos acostumbrados a ver en el mercado el ladrillo de oasis, pero también conseguimos estas esferas de oasis que son muy prácticas para nuestros arreglos a los que queremos darle una forma diferente al habitual. Vamos a trabajar y empezar a mezclar flores en esta oportunidad amarillas y rojas. Trabajamos siempre con flores tipo exportación para darle una mayor durabilidad a todos nuestros arreglos. Usted puede encontrar todos nuestros arreglos en nuestras redes sociales Instagram, la guión al piso, flower y en Facebook también estamos como la flower. Entonces procedemos a cortar nuestras rosas. Vamos a empezar, esta vez las rosas tienen un largo de dos dedos o de tres dedos más o menos, de tal forma que debajo del botón. Vamos a empezar a colocarla en el centro, la primera va a ir en el centro. Y vamos a intercalarla con el color de rosa que hayamos elegido para realizar en este arreglo. En esta oportunidad nosotros escogimos el rojo para darle una mayor visión. Podemos también hacer una cruz, una equis, figuras simétricas y las que usted irá rellenando de acuerdo a los espacios que vayan quedando entre las flores. El tallo tiene que ser corto para que vaya así quedando incrusturado dentro de nuestra esfera de oasis. Previamente debemos haber sumergido nuestra esfera en agua con nuestras vitaminas para que así la flor tenga una mayor durabilidad. Vamos a ir mirando, vamos girando y vamos rellenando todos los espacios que vayan quedando en el arreglo. Vamos retirando los pétalos que ya consideremos que no están aptos para nuestro arreglo. Esto se trata de ir llenando todos los espacios de nuestra bola de oasis para que sea muy llamativo y muy lindo para nuestros usuarios. La rosa roja tenemos que tenerla siempre hidratada, pues es una rosa que es de mucho cuidado. Absorbe mucha agua, necesita estar hidratada constantemente para que no se dañen sus pétalos, no se marchiten. Vamos intercalando los colores, vamos mirando cómo vamos armando nuestro arreglo. Nos damos cuenta que tenemos rosas de diferentes colores y de acuerdo a la textura y al color del jarrón también podemos escoger las flores con las cuales queremos trabajar, los colores de las flores con las cuales queremos trabajar. Vamos llenando así nuestros espacios. Habrá rosas que en el momento de incrustarlas en el oasis se pueden deteriorar, se pueden partir, las podemos ir cambiando, por eso es necesario tener una buena cantidad de flores para poder cambiar las flores que se vayan dañando en el momento de introducirlas al oasis. Y así empezamos a ver la forma de nuestro arreglo. Muchas veces tenemos que introducir la rosa de forma sesgada para que ya se acomode dentro del oasis porque nos va quedando poco espacio en el oasis. Entonces tenemos que ir mirando cómo acomodamos las flores de forma sesgada y ya pueden introducirse dentro del oasis de arriba hacia abajo. Vamos retirando los pétalos que ya no se necesiten. Vamos así ya cerrando y mirando que no nos quede ningún espacio dentro de nuestras flores. Es necesario que para este arreglo tengamos siempre el agua para ir de esta manera, haciendo que el oasis esté húmedo. Entre más húmedo esté el oasis, más se conservarán las rosas. Este es un arreglo que no necesita follaje, por lo mismo que va tupido entre las flores. Entonces no necesitamos para este tipo de arreglo tener follaje. No olvide consultar todos nuestros arreglos, todos nuestros desayunos sorpresa en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como La Flower, la guion al piso Flower y en Facebook también nos encuentra como La Flower. Vamos mirando y combinando. Y vamos mirando ya que no nos quede ningún espacio en el oasis para irlo rellenando con las flores. Podemos hacerlo con flores blancas, con flores rosadas. Podemos hacerlo con flores astromelias. Podemos utilizar cualquier otro tipo de flores, no necesariamente rosas. Pero nosotros, nuestro estilo es siempre trabajar con rosas. Tenemos así nuestro copo de rosas, elaborado con rosas amarillas y con rosas rojas, siempre de buena calidad. Esto hará que nuestros clientes siempre quieran trabajar con nosotros, siempre nos prefieran. Mi nombre es María Cetina de La Flower y espero acompañarlos en una próxima ocasión. Síganos en nuestras redes en Instagram, la guion al piso Flower y en Facebook La Flower. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!